Estás peleado con la chiqui, vos no, ¿no? No, no, no. La chiqui se fue de América, bien. No quería hacer malos almuerzos. El canal me dijo, andate vos a mediodía. Ah, no quería hacer los almuerzos. Ella dijo, no quiero hacer malos almuerzos. Tiene ganas de volver, pero no sé si... Bueno, ahora con todo este... Semana, bueno, ahora con todo este... Obviamente que iniciaba el tema. Pero le haría bien trabajar, yo creo que le haría bien trabajar. Yo creo que es lo mismo. Yo creo que le han pegado muchísimo y que es una institución, ¿no? En este país. Y la verdad que tendría que trabajar hasta que se le dé la gana, escúchame. Me parece que cualquier canal... Yo creo que sí, se la extraña. Hablaba recién, atrás de cámara decía eso. Me decía, uno no se imagina en la televisión sin Mirta, sin Vox, sin Tinelli. Hay cuatro o cinco tipos que voy a decir, no puede. Por eso lo tenía yo... Porque han crecido generaciones con nosotros. Y se te hace ya como una costumbre. Claro, claro. Y sí, ¿viste? Claro, se hace una costumbre. Es una buena costumbre. Yo a las nueve, sé, mis hijas, vos sabés cómo te adoran mis hijas, saben que a las nueve te tienen que ver y siguen haciendo sacrificios. Yo digo, ¿qué necesidad tenías vos este año de ir de luna a jueves? Ninguna. Y lo hiciste. Porque soy una infeliz. Porque soy... Yo sé cómo te convencieron. Pará, yo sé cómo te convencieron. Uy, ahora mañana esto sale en RCM, pingui, pingui. Pero está bien que lo hable. Y yo no quiero decir esto porque yo conozco las negociaciones, yo estaba en Telefe en ese momento. Yo sé cómo te convencieron. Y no, me parece mal lo que hiciste. Me parece que es una jugada tuya. De todas formas, te digo una... Pero el domingo me daba una libertad que no me da... Pero por ahí volvés el año que viene a ser en los domingos. No te vas a tomar... El año que viene me voy a tomar el año sabático. Por favor, por favor, te lo pido, ¿eh? No. ¿Pero por qué ese año sabático? Porque este año me voy a agotar. Pero sí, tal vez ya arrancaste y ya te querés terminar.